¿Qué tal y muy buenas noches? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog sobre negocios para el resumen del boletín sobre negocios del 11 de mayo de 2018 y bueno pues empezamos con el mercado de divisas el día de hoy la moneda mexicana se deprecia el índice del dólar spot Bloomberg baja .01% muy ligero énfasis marcado en base a la posición de gradualismo que pueda llevar la reserva federal de los Estados Unidos en sus alzas subsecuentes de tasas de interés en el futuro próximo a partir del 13 de junio incluso en donde se considera dado el dato de inflación que se reportó ayer y antier en los Estados Unidos que sería gradual esta alza no más de dos veces a subir la tasa probablemente una en junio y la otra posiblemente quizá más hacia diciembre otro de los elementos que inciden es que los indicadores que se reportaron hoy en los Estados Unidos en particular el precio de las imputaciones apenas subió .3% en abril menor al .5% esperado y en su caso la confianza del consumidor en los Estados Unidos fue de 98.8 unidades cuando se esperaba 98.3 así que un poco mejor en Estados Unidos perdón en materia de petróleo este tiene una baja en realidad fue mixto y ahorita vamos a ese pero en general se considera que es una baja por toma de utilidades y en el Banco de México las coberturas cambiadas cerraron con 3.4 veces los 200 millones de dólares ofrecidos en materia de demanda lo que implica un poco menos de volatilidad en el mercado así las cosas el tipo de cambio cierra en el interbancario 19.38.25 a la compra 19.38.95 a la venta en los bancos el spread fue de 1.04 sin cambio respecto a ayer el spread la diferencia y lo que es el soporte de 18.60 y resistencia de 19.90 en los mercados al mayoreo los futuros no tuvieron cambio respecto a ayer y la tendencia lineal bueno pues básicamente fue depreciatoria para tanto interbancario como bancos en los mercados de valores tuvimos una tendencia alcista a nivel global particularmente solo Nasdaq bajó para hacer mixto de los norteamericanos pero también baja el índice de volatilidad así que estable los mercados de valores creciendo después de momentos erráticos en semanas previas derivado de ciertos temas vinculados a cuestiones separadas de esta temática y otros mercados en Europa Asia y África al alza y además de los mercados de valores bueno pues aparte de los movimientos sectoriales que pudieran haber influenciado a las diferentes bolsas énfasis marcado hay recuperación por los asimilaciones de la inflación baja en Estados Unidos y por lo tanto la implicación de gradualismo en la normalización de la Fed en el caso de Asia los mercados también se ven mejorados bajo la diferencia de que se ha fijado fecha para la reunión entre el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Corea del Norte el señor Kim Jong-un y bueno pues esta reunión se va a acabar en Singapur el 12 de junio así que bajan las tensiones geopolíticas en razón de que en principio bueno pues hay una reunión que apuntan hacia escenarios de paz con los conflictos que se habían venido dando con esa nación y Corea del Sur en particular pero también involucrado Estados Unidos en los mercados de dinero bueno pues el día de hoy no hay reportes específicos más allá de la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días que se mueve al alza .035 puntos basa 7.8725 la continuidad de las alzas interbancarias ha sido leve realmente si vemos una gráfica hacia 30 días pues podemos ver que está muy plana la movilidad de repente sube y baja pero muy ligero y por lo tanto la perspectiva de 30 días es plana las tasas diversas todas el día de hoy se movieron hacia el alza pero bueno solo en la perspectiva del CPP y de la tasa objetivo se ve una movilidad asista hacia los 30 días al contrario incluso aun cuando el martes pasado se reportó alza en CETES a 28 y 180 días 182 días realmente la perspectiva es o plana o bajista incluso en la materia de CETES y finalmente bueno pues en la perspectiva norteamericana las tasas se mantienen también con tendencia plana tres meses pero ligera alza en razón de las perspectivas alcistas de la Reserva Federal y el día de hoy pues con movimientos planos en su estructura de tasas diarias finalmente los mercados de hidrocarburos el petróleo sube para la mezcla mexicana de exportaciones 63-76 en el caso de lo que es West Texas Intermediate y Brent por toma de utilidades baja el primero en 70-70 dólares el barril el segundo 77-12 dólares el barril y la mezcla OPEP al día de ayer 74-20 perdón 74-46 el barril pues impulsado sobre todo el tema ese del acuerdo nuclear de Irán marca pauta en el caso de China también ya tenemos indicador hace dos meses un mes y medio que el mercado de Shanghai empezó a fijar yenes lo que son los futuros de barril de petróleo en ese mercado en concreto y bueno pues está con tendencia el CISTA también más adelante tenemos indicadores específicos pero lo cierto es que está empezando a influenciar este mercado chino de indicadores y de indicadores específicos petrolíferos gasolina el día de hoy baja a nivel nacional a 17-77 el promedio magna 19-19 el promedio premium las bajas son de 0.41% y 0.24% de día a día pero anualmente bueno pues si hay una perspectiva el CISTA de 12.18% en la magna y 8.88% la premium para Ciudad Juárez específicamente 13-83% la magna y 16-22% la premium la magna subió la premium bajó de día a día y anualmente tenemos altas marcadas y bueno finalmente el comentario de petróleo como le digo básicamente es el impacto asimilándose de lo que es esta salida de Estados Unidos del acuerdo de nuclear con Irán y en su caso las expectativas de que al aplicarse las sanciones bajen las exportaciones iraníes Arabia Saudita ya planea cómo contrarrestarlas así como tomando en cuenta la producción narcista norteamericana que en su caso también compensaría esas exportaciones bajistas y en su caso bueno pues obviamente esto implicaría que el dólar del valor del petróleo seguiría subiendo y ya hay voces que hablan de que para el próximo año sea 100 dólares el barril y bueno pues eso es lo que tenemos en los mercados el día de hoy en el boletín sobre negocios le agradezco su atención y bueno pues aquí a continuación estará viendo diferentes enlaces en donde podrá contactarnos muchas gracias por su atención y